Estas son las imágenes de un acto por demás reprochable y de barbarie que ocurrió a las 18 horas en la vía Santa Lucía, Palestina. Pues sujetos armados con pico, machete y garrote en gran multitud destruían golpe tras golpe a una unidad policial que había llegado a despejar la zona invadida por su puesto manifestante. No conformes con esto, este acto de terrorismo continuó. El acto vandálico siguieron ocasionando daños al patrullero hasta lograr virarlo para que su destrucción sea total. Pero el salvajismo pudo más y entonces llegaron al punto de prenderlo en llamas, incendiarlo en su totalidad. Y así acabaron completamente con un bien del Estado, del cual el pueblo ecuatoriano paga las consecuencias de este acto por demás repudiable. Esperemos que la Fiscalía puedan identificar y detener a los culpables. De esto también los policías sufrieron heridas y se salvaron de morir en manos de unas adaptadas turbas antisociales. ¡Gracias!